Ay amigo, no me canso de mirarla Aunque debo confesar que me cohibo Con tan solo imaginar todas las cosas Ella guarda debajo de su vestido Si la encuentro por la calle no soporto Y me tengo que voltear a contemplarla Como hechizo se ha metido en mi cabeza Y no encuentro la manera de sacarla Muchas veces la imagino como a Eva Como Dios la formó en el paraíso Su Adán quisiera ser pa' que extinguiera La lucuria que ha llenado mi sentido Y así suena Don Miguel Ay no más Y es todo Miguel Ardo Ortiz Que se siente el contrapeso viejo Como estatua de mármol en su cuerpo De sus pechos mejor no digo nada Uno solo bastaría para criarme Con el otro formaría yo mi almohada Muchas veces la imagino como a Eva Como Dios la formó en el paraíso Su Adán quisiera ser pa' que extinguiera La lujuria que ha llenado mis sentidos La lujuria que ha llenado mis sentidos Más información de mi abuela La lujuria que ha llenado los chicos Más información de mi abuela Y es todo Miguel Ardo Ortiz Que se siente el contrapeso Porque toda una lujuria y la academia Y también laina de más información de mi abuela